no sé qué cenar mira se me acaba de ocurrir voy a hacer unos perritos calientes más fácil que esto no hay nada se les hace aquí unos cortes para que entre bien el fuego por todos los lados y se hagan muy pero que muy bien y los vamos de vez en cuando moviendo aquí ya hemos preparado los panecillos para meter el perrito sé que podríamos hacerlo de muchas maneras poniéndole cebolla carne picada guacamole tacos bacon una paella adentro pero en este caso los voy a hacer clásicos sólo con mayonesa quechua mostaza a mí es que me gustan los hot dogs muy muy hechos tipo así a la barrasa mientras esperamos se me ha ocurrido que podríamos coger una cervecita no por sí pues cogemos una cervecita y así la espera se hace más amena y nada yo creo que ya prácticamente estarían porque más tostados ya igual sería quemarlos no pinchamos uno y lo metemos en su pan igual a la pinchamos el otro y hacemos lo mismo metemos la parrilla para lavarla y ahora voy a hacerme uno de mostaza con un poco de ketchup de este james está bastante bueno la verdad y el otro no lo hacemos de bayonesa de esta choba y de ajo que es como una jolly espera que no sabe ahí está un buen chorrito que empape bien y nada pues ya estarían estos perritos calientes listos para comer dificultad de la receta un 3 esto lo puede hacer cualquiera claro y ya tienes una cena así que hasta aquí este vídeo chao chao